Hola amigos, espero que estén bien. Les deseo lo mejor y que hayan pasado súper padre con su familia en esta Navidad. El día de hoy vamos a tocar el tema, ¿por qué los trabajos de brujería no funcionan? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Hay personas que acuden, ya sea con personas que se dedican a hacer magia, rituales, exorcismo, todo este tipo de cosas, y de antemano no funcionan. E igualmente que tú quieres hacer una situación, un ritual para tú purificarte, tú limpiarte, y quitarte ciertas brujerías que te están haciendo, y no funcionan. Muy bien, las causas o los motivos son muy simples. Una cosa es que la persona tú diga, ¿sabes qué? No es buena, no funciona, sabes que este señor o señora lo que me dijo no está funcionando. Y he ido con ciertas personas que se dedican a hacer cosas, y tampoco, me da mucho sentimiento, mucho coraje. Y sin embargo, una cosa es lo que estén haciendo, y otra cosa es, ¿qué intención y mis deseos sinceros son de lo que estoy haciendo? Es justo. Y realmente no afectar a terceras personas, y no alterar un orden divino. Pero también ellos ven, llámale Padre Dios, llámale a seres de luz, llámale a deidades, demonios, descarnados, a lo que tú le quieras profesar. Si ven que si tus intenciones no son sinceras, no va a funcionar. ¿Cómo es esto? Cuando una persona hace cierto ritual, se tiene que preparar a través de oración, a través de ayuno, a través del ritual de purificación. No nada más de cuerpo, físicamente, sino emocionalmente, cómo estoy de aquí y de aquí del corazón. Si traigo mucho odio, mucho rencor, no hago petición, no hago oración, no hago cosas para hacer que ese ritual funcione, es porque ellos no te van a dar el deseo y no ven la intención sincera en ti de que eso que tú estás tanto deseando se vaya a cumplir. Siempre y cuando no alteres un orden divino. Hay ocasiones en que existen personas que, muchos ejemplos es, es que quiero que la persona regrese a mi vida, la que se fue, y nunca regresa. Y haces rituales, haces esto, amarres, los famosos amarres, los fetiches. No funciona. ¿Por qué ya fui con muchos, ya pagué mucho dinero y no funciona? Pues es porque simplemente las entidades o seres a los que tú hayas profesado o pedido la ayuda, están diciendo, eso ya terminó y no es para ti, déjala que fluya las cosas, bendísela y que siga su camino. No, aunque hay entidades muy oscuras que te van a decir, sí, te la regreso, pero te la voy a cobrar con lo que más te duele, lo que más te puede y lo principal, tu espíritu. Te van a traer consecuencias graves. Hay personas que dicen, no me importa, lo quiero hacer. La intención ahí no es sincera. Y puede regresar un tiempo y se vuelve a ir. Porque esas cosas se tienen que hacer rituales constantes. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, rendirle culto a esa deidad o a ese ser oscuro. Cuando quieres tú purificarte, cuando quieres tú limpiarte, cuando quieres tú sanar o que alguien te ayude, primero tú tienes que someterte a un perdón, a un ayuno, contemplación, meditación, purificación, comer los alimentos desde adentro de ti. Y ellos van a ver esa intención tuya. Y si es sincera, claro que se te da. Y te purificas y te limpias. Pero también hay que entender que cuando hay un sistema karmático, de que si las cosas que te están sucediendo son por karma o justicia divina, se te va a dar porque eso ya viene de vidas pasadas. Hay personas que les va tan mal y piensan que todo mundo los está atacando. Y no es así. Es simplemente que tuviste que vivir en tu pasado o tus vidas pasadas. Que no has entendido el porqué de cada cosa. Y si te pasa, es una manera de purificarte para que en próximas vidas no suceda lo mismo. O algún ancestro hizo algo y te está perjudicando a ti. Por eso hay que hacer constelación familiar. Hay que analizarlo. O simplemente las personas, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué hablan de mí? Que yo no tengo la culpa, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste tú para que las personas hablaran de ti? ¿Cuál fue tu conducta? ¿Que no te has dado cuenta? ¿Qué comentaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo actuaste? Todo influye. Para que la gente hable de nosotros, sí. También incluso la palabra. Pero recuerda que somos reflejo de nuestro propio espejo. No importa lo que digan. Somos nosotros mismos los que estamos haciendo que esas cosas fluyan. Porque yo estoy decretando. Y es lo que viene a consideración inconscientemente. Lo que viene con un deseo y una mala intención. Por eso hay que tener cuidado en cómo pensamos y cómo decimos las cosas. Y también entender que el último culpable somos nosotros primero. ¿Y qué debemos hacer para sanar primero? Como dije ahorita. Tener un régimen de alimentación correcto. Hacer ejercicio. Con nuestra condición lo pueda verificar. Respiración. Cuidar los pensamientos. Cuidar las palabras. Cuidar todos los malos comentarios que les decimos. Y simplemente decretar al Creador el perdón hacia las personas que le hicimos daño. O si en dado caso tienes que ir con esa persona. Y que te la crucen en tu camino para pedir perdón. Porque muchas veces no lo queremos hacer. Llámala Ego. Llámale que yo no fui. Pero todos tienen la culpa menos yo. Tenemos que trabajar todo eso. Para que un trabajo funcione. Para que un trabajo se realice de una manera correcta. Y también parte tú. ¿Qué debes hacer para que las demás cosas funcionen en una armonía perfecta? Espero que te haya gustado. Les agradezco a todos y les deseo un feliz año. Igual te dejo mi información abajo. Y también a nuestro patrocinador. Colocinador Hermario San Pedro. Hasta la próxima. No me despido de ti. Tu servidor Efraín. Bye, bye.